Mi alma bonita, nunca te arrepientas de ningún día de tu vida. Los buenos días te dan felicidad, los malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida. La felicidad te mantiene dulce, los intentos te mantienen fuerte, las penas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, el éxito te mantiene brillante, pero sólo Dios te mantiene caminando. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, no es necesario mostrar belleza a los ciegos ni decir verdades a los sordos. Basta con no mentir al que te escuchan y decepcionar al que confío en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, esos si te ganan o te pierden para siempre. Recuerda, el amor no habita en las palabras, el amor habita en las actitudes. Hijo mío, recibe ahora del arcángel Metatrón el consejo del día, un consejo que aunque no lo pediste lo necesitas para seguir por el camino de la vida. Llegaste a este mundo sin nada y te irás de él sin nada, sólo quedará el recuerdo de lo que fuiste para los demás. Ríe, juega, llora, enseña, ayuda, aprende y sobre todas las cosas, ámate a ti mismo y a los demás. No naciste para ser perfecto, naciste para ser feliz. Mi alma bonita, la vida siempre te da la oportunidad de volver a empezar, así que sonríe, vívela al máximo y siempre busca y lucha por tu felicidad. No hay mayor regalo que la vida. Olvídate de las culpas, deja de señalar con el dedo. Al igual que la luna, atraviesas fases de vacío para sentirte lleno nuevamente. Recuerda, el tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Sólo siéntate y espera. Tus guías espirituales se hacen presente en este mensaje divino y te traen el decreto del día, un decreto para sanar, dice así. Me perdono los miedos que no afronté, el pasado que no arreglé, lo que no disfruté, lo que me callé, lo que no me defendí. A partir de hoy borro mi pasado, vivo mi presente, soy libre y sin rencores. Vivo feliz. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, a lo mejor no tienes la vida que soñaste, pero posiblemente tienes la vida que muchos sueñan, sea agradecido. Toda persona deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia y toda experiencia deja una huella. Hijo mío, la vida no te pregunta, te golpea y ya. Tú decides si te rompes como el cristal o te forjas como el acero. Arcángel Metatronde dice fuertemente, hay siete reglas de la vida, de tu vida, que no debes olvidar. Haz las paces con tu pasado, así podrás vivir tranquilo tu presente. Lo que otros piensan de ti, no es de tu importancia. El tiempo lo cura casi todo. Dale tiempo. Nadie es responsable de tu felicidad, solo tú. No te compares con los demás y deja de juzgar, no tienes idea de lo que carga cada uno. Deja de pensar tanto. Está bien no tener todas las respuestas, estás irán llegando a ti poco a poco. Sonríe, no posees todos los problemas de este mundo. Hijo mío, el 11-11 se presenta hoy y lo traen las energías angelicales. Esta es una señal de que tus ángeles te asisten constantemente, trabajando para hacer realidad todos tus sueños. Estás alineado con el universo para ser mejor cada día. Arcángel Metatronde trae unas palabras de reflexión que en algún momento de tu vida comenzarán a resonar contigo, así que no las olvides, porque hay mucha sabiduría en ellas. Mi alma bonita, donde hay vicios hay vacíos. Las emociones no se beben. Las emociones no se fuman. Las emociones no se comen. Las emociones no se compran. Las emociones no se juegan. Las emociones se expresan, se dicen, se asumen, se experimentan, se procesan. Tu ángel de la guarda te trae una poderosa oración al arcángel Metatronde para una petición correcta. Dice así. Poderoso arcángel Metatronde, intercede por mí y ayúdame a activar mi cuerpo de luz y recorrer el camino de la iluminación. Poderoso arcángel Metatronde, imploro tu continua asistencia y custodia para mantener la claridad mental y la luz del espíritu con cada paso que doy hacia la luz divina. Glorioso arcángel Metatronde, envuélveme en el blanco de tu luz y ayúdame a recibir tus bendiciones de amor, armonía, equilibrio y limpieza emocional. Ayúdame a sentir la claridad de tu presencia en mi alma y a compartirla siempre con mis semejantes. Protector mío, concédeme la gracia que te solicito, haz tu petición, si es conveniente para el bien de mi plan álmico y de todo el mundo. Amén. Mi alma bonita, el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Muchas veces notarás que no existe un camino correcto, sino motivos correctos para elegir un camino. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!